Isabel y Gloria, hablando de Corridito, el podcast que no pierde el hilo. Hola Isabel, ¿cómo has estado esta semana? Ay Gloria, Angélica, como que hemos tenido unas semanas un poco llenas de cosas, ¿no? Como que se está reactivando todo un poquito, poco a poquito, paso a pasito, y entonces ya estamos un poco desajustados, diría yo. ¿No sé qué opinas? Bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo, sí, está cayendo la verdad que mucho trabajo nuevo, estoy muy contenta por ello, pero también no dejo de tener todas las otras 17 responsabilidades, entonces pues se junta la chamba, literal. Pero eso nos tiene felices, en lugar de que, como dice el título de nuestro programa de hoy, estemos poniéndonos de malas y que nos volvamos unas cascarrabias. Es que estamos lejos de eso, la verdad es que yo creo que, a ver, el que una persona de la tercera o cuarta edad se vuelva muy cascarrabias, tiene varios puntos del por qué se llega hasta ahí, hasta ser el cascarrabias. Vamos a desglosarlo un poquito porque no todos los adultos mayores son cascarrabias, o somos, ¿qué tenés que decirle, Angélica? Mira Isabel, no sé. ¿Cómo? Creo que ya nos tenemos que estar integrando en esta conversación, pero te voy a decir una cosa, los estudios científicos indican que no solamente no hay una razón para que se vuelvan más enojones o, sí, las personas mayores, o que se vuelvan más enojones conforme mayores son, sino que además, todo lo contrario, o sea, tienen muchos más motivos para ser felices en general, y por supuesto vamos a hablar de las particularidades. Esa debiera ser como la regla general, ¿por qué? Porque cuando ya creces, y ya crecieron tus hijos, y cuando ya estás tú en una edad en la que eres, todavía estás productiva, pero pensante, pero divertida, pero quieres hacer cosas, y además de todo tienes tus pensiones, y tienes tus guardaditos, y tienes tus ahorros de retiro, supuestamente habría que aplicarlos a uno mismo, pero de ahí arranca un primer, por ejemplo, un primer ejemplo de cascarrabias. Por supuesto. ¿Por qué? Porque resulta, y tenemos amigos conocidos, tú y yo, que queremos tantísimo, que mantienen a toda la familia, ¿me entiendes? En vez de ya estar gozando ellos su tercera edad, están ayudando a la familia, a los hijos y hasta a los nietos. Ay, caray, pues claro que se ponen de mal humor, sí. Por supuesto que se ponen de mal humor, ¿por qué? Primero porque los hijos por alguna razón no están saliendo adelante, independientemente del motivo, ¿no? Después, porque ellos mismos están dividiendo o están fracturando su cochinito, ¿no? O sea, de repente le arrancan una pata, luego una oreja, ¿no? Y al final, pues, nadie sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este mundo, y las necesidades que vamos a tener, y siempre que hablo de esto, ¿no? De este ahorro que tenemos para nuestra tercera edad, para nuestro retiro, para nuestro bien vivir los últimos años de la vida, pues no lo guardamos y no lo creamos para estar ayudando a personas que están en etapa productiva. Entonces, eso se siente feíto, por muchas razones, insisto. Y claro, a ver, entiendo perfectamente que la razón de estas personas es que es mi hijo. Ahí es donde los hijos tienen que ser personas un poco más, de entrada más trabajadoras, más productivas, más dejar de estar enganchados en la mamá o en el papá, de que, pues bueno, total, mi papá o mi mamá me ayudan. Y no, deben de tener, a ver, a lo que voy es que estos chavos tienen que tener conciencia de que ya hoy día a su papá y a su mamá les toca disfrutar, viajar, estar felices, que lleguen los nietos, como decía mi papá, que lleguen los nietos, que los disfruten y que te vaya bien, me encanta que vengan mis nietos, y adoro cuando se van, decía mi papá, porque ya no son ni tu responsabilidad, pero aquí en este país, porque no en todos los países es igual, México es un país peculiarmente enfocado a esto. Las abuelas acaban cuidando a los hijos, a los nietos, perdón. Entonces, no está padre, yo creo que debe empezar desde esa conciencia de los chavos, de decir, no tengo por qué estar estirando la mano y que mi mamá o mi papá, de su dinero, de su guardado, de toda su vida, me mantengan. Por supuesto, por supuesto, ¿no? Eso es como pensar que tienes derecho a algo nomás porque existes, ¿no? O sea, es como... Correcto. Ok, la otra razón por la que la gente se enoja mucho y que lo atribuyen a que solo es por su edad, pues es que no, hay razones que la respaldan. Por ejemplo, fíjate, mi papá, mi papá siempre fue un hombre bastante poco paciente, o sea, tenía la mecha bastante corta. A lo que voy, ¿verdad? Es que yo me di cuenta que cuando mi papá empezó a perder facultades, autonomía, equilibrio, este, ¿cómo se llama? Se volvió dependiente de nosotros en algunos sentidos o en muchos y tal, adentro de él empezó a crecer un sentimiento de impotencia, un sentimiento de pérdida, un sentimiento de tristeza transformada o disfrazada de enojo, porque él lo que sentía era una enorme tristeza, ¿sí?, de ya no puedo solo. Y sobre todo cuando, por ejemplo, él quería decir una palabra que no le salía o algo así, entonces él sentía que sus facultades estaban ahí, pero que no, ya no se podía expresar de la misma manera. Entonces se transformaba en rabia y se transformaba en malos modos. Y nosotros lo pudimos comprender, yo creo que oportunamente, para no juzgarlo y que ese cascarreamiento, ¿no? Ese como refunfuñe de que de todos se quejan o de todos les parece fatal, no lo tomes ni personal, ni tampoco digas, ay, como siempre está de malas, ya no quiero ver a mi papá o ya no lo voy a ir a visitar una vez a la semana. O sea, eso es importantísimo, que nosotros no, ¿cómo se llama? Tomemos como personal algo que está pasando dentro de su corazón terrible. Y el papá de una amiga, de un día para otro, Isabel, de un día para otro, te lo juro casi, perdió sus facultades para hablar. Es un señor de 90 años, más o menos. Pero estaba súper al tiro. Ay, tantito a sus cositas, pero bastante bien para su edad. Y de repente empezaba a abrir la boca y no le salía nada, ¿no? No sabes de qué mal humor se ponía este señor. Imagínate su estado emocional interno de saber lo que quiere decir, lo que quiere comunicar, etcétera, etcétera, y no poder porque ya su cuerpo no le está funcionando y no puede emitir palabras y no puede, mucho menos, organizar una oración. Sí, sí, debe ser. Y yo creo que cuando describiste lo de tu papá, me faltó una palabra que es impotencia. El saber que lo estás pensando y que no puedes ejecutarlo, ya sea la palabra, ya sea el recuerdo. Es muy, muy doloroso y creo que nos toca, nos toca, me agregué, a los chavos y a los nietos y a los hijos que ya están en una edad propia, tener mucha paciencia. Creo que la palabra correcta y más indicada en un caso así de que ¿a qué cascarrabias ya se volvió mi abuelo o mi abuela o mi mamá o mi papá? Tener paciencia y tener esa paciencia de, no es personal lo que toca decir que es importantísimo, no es contra mí. Fíjate, yo tuve un abuelo sordo, siempre fue sordo, y él usaba un aparatejo. ¿Qué es el palabra o no? ¿Te estoy hablando? O sea, mi abuelo murió cuando yo tenía 18 años, 19, y tengo 61. O sea, imagínate el aparato. Yo me acuerdo perfecto ese aparato que lo guardaba en la bolsa de su chalequito y hoy hace, porque se le oía, o sea, no eran los aparatos de hoy día, ya quisiera. Pero entonces mi abuelo, en vez de ser cascarrabias, en vez de ponerse de muy mal humor, éramos muchos nietos, 34, entonces cuando nos juntábamos, imagínate todo el ruidero que era aquello. Y podía haber sido factible que mi abuelo me dijera, silencio, se callan todos, estoy harto. Pero lo tomó desde el lado positivo y a su favor y le bajaba el volumen, o sea, aparatejo. Entonces, de repente, ya nada más nos vayamos a mover la boca. Ahora bien, para que no se saturara él. Ahora, es al revés. Hoy día hay muchos adultos mayores que no están escuchando bien y eso también les provoca el mal humor. Porque quieren estar en la conversación y no están entendiendo de lo que se está hablando, de lo que están diciendo, qué dijo, y les da, una vez más, este coraje y esta impotencia de, chin, no estoy entendiendo o no estoy ligando la conversación. O simplemente se quedan con su carita en blanco, digamos, cara de pócar, sin ninguna expresión, porque están ahí existiendo simplemente porque no pueden participar de esa conversación, que están todos los nietos divertidísimos platicando, jajaja, y el abuelo o la abuela, o el tío o la tía, están de, puta, quién sabe qué está pasando aquí, pero qué padre que se la están pasando muy bien, ¿no? Y parece que están enojados o atufados, pero no, simplemente no pueden participar. Entonces, ni modo que estén de, jajaja, pues ni saben qué onda, ¿no? Mamá, por ejemplo, siempre ha sido una persona dulce, cabe mencionar, pero de todas maneras, yo noto en ella, fíjate, una disposición padrísima, sutil, pero creciente. Fíjate lo que te estoy diciendo, Isabel, me parece notable, como diría tu papá, que mi mamá está queriendo cada día más integrarse y no alejarse, o sea, como que sabe que es inminente. Dame ejemplo, dame ejemplo. Por ejemplo, mi mamá, en lugar de. Mi mamá se activa en el WhatsApp y todo. Mi madre nunca, mi madre nunca. Ya ha mencionado que tiene su clase de que viene un señor a darle clases de WhatsApp y todas estas cosas para que su celular esté al tiro y se sepa comunicar, pero además, por ejemplo, o sea, ella no se aísla como antes para decir, no quiero interrumpir o no quiero importunar, sino que entonces ahora se acerca y, no sé, viene y trae un dato. Oye, les quiero venir a contar que bien las noticias, que tal cosa, pero con una sonrisa y como tratando de aportar algo. O sea, está en una actitud de decir, sí, sé que tengo 86 años, pero quiero seguir participando porque le gusta reírse, le gusta, este, bueno, bailar ya no ha bailado hace mucho, pero en Navidad se quedó hasta las cuatro y media de la mañana. Uy, 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 mamá, ¿te quieres ir a dormir? ¡Cero, mijita! Entonces las visitas se quedaban para siempre. Y entonces, fíjate, es como siempre también lo decimos, un tema de actitud, pero ella está eligiendo no ahogarse o, ¿sabes?, envolverse en la tragedia de lo que ya no está ahí o lo que sigue yendo y, en cambio, se agarra de las capacidades que tiene para seguir siendo parte de un vínculo social y eso, ¿no? ¡Qué padre! Mira, qué padre, qué padre. Eso habla de una mamá que tiene poco estrés en cuanto al tema primero que tratamos. No carga con sus hijos y entonces esto a ella le da una gran paz. Al contrario, los hijos, y yo lo digo y te lo he dicho siempre, me pareces una hija extraordinaria porque tanto a tu papá como a tu mamá te los llevaste a vivir contigo y eso es una maravilla. Y para los papás, digo, para tu mamá, por ejemplo, como estás diciendo ahorita, la tranquilidad es saber que está en casa de su hija y que puede tener un sistema de no sé qué y sale y lo desarrolla, claro, porque está en paz y está tranquila, es decir, no tengo presión, no tengo a quién trabajar para mantener a alguien, no tengo que darle mis ahorritos o mis cosas, mis lanitas para mí. Y entonces me parece encantador. Fíjate, aquí los gringos y los europeos lo hacen muy bien. En cuanto a que, bueno, hay cruceros hasta y viajes para señores de la tercera y cuarta edad. Claro, por supuesto. Que toda su vida ahorran, fíjate, los gringos que a mí me parece, les admiro pocas cosas en este tipo de cosas, no soy muy gringa que digamos, pero esto sí me sorprende mucho porque viven toda su vida recogiendo su casa, ayudan sus hijos, siendo 20 mil cosas, ¿no? No tienen ayuda, entonces, pues toda su vida crecen haciendo todo este tipo, pero siempre tienen su guardadito, siempre ahorran. ¿Para qué? Para que cuando los hijos se vayan, que claro que a los 18, 19 ya les empiezan a decir, ale, 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 vayas usted a vivir su vida. Se van a viajar, ya sea en pareja, si tienen su pareja, o ya sea en este grupo que yo así quiero ser, este grupo que ves de señoras de la tercera o cuarta edad, todas juntas muertas de risas. Isabel, la vamos a pasar genial. La vamos a pasar genial, Gloria Angélica. Nosotros tenemos que hacer esa promesa de decir, vamos a, deberás hacer poco, poco este, ay, ¿cómo se dice esta palabra? Que mi hijo en este caso tenga que cargar conmigo. No señor, yo para eso he trabajado y tengo mis ahorros y mis cosas para tener una vejez que él no tenga nada de qué preocuparse de mí y me vaya yo con mis amigas. A oír cantabares y subirnos al karaoke y cantar y divertirnos y viajar y me parece que ese es honrosísimo después de muchos años estar trabajando y eso lo hacen muy bien los americanos y muy bien los europeos y los canadienses también. Por supuesto. Bueno, pues, entonces, este, alejarnos de esa imagen es algo que deseamos y que estamos trabajando activamente para que así sea. Pero hay personas que no tienen hasta el momento, pues, o creen que no tienen otra opción. Por supuesto que debe ser muy difícil traer un dolor crónico. Hay gente que vive con ellos y que a lo mejor la cadera no la resisten o tienen una placa de titanio no sé dónde o se ha roto algún hueso o tiene, no sé, cualquier padecimiento que le genere dolor. Pero espérame, Gloria, eso a los 30, a los 40, a los 50, a los 60 y a los 80, ¿eh? Por eso nomás es más probable que tengas más cositas descompuestas a los 75 que a los 25. En general. Completamente, completamente. Entonces, eso puede ser también otro factor que quizá no tomamos en cuenta y vemos una persona que va, pero a lo mejor está doliendo el alma, el alma caminar en la cola del banco, pero no tiene quien le ayude para ir al banco o ir a comprar su lechita. Mira, no me voy a olvidar nunca, un día, yo iba a un edificio viejito antes por motivos X y entonces siempre me encontraba a dos mujeres, yo creo que eran gemelas, pero yo creo que tenían 87 años, te lo dejo, barato. Entonces, en ese edificio no había elevador, ¿ok? Ya sé, ¿de cuál hablas? Entonces, yo las vi tres o cuatro veces subiendo y bajando las escaleras gallo, gallina, o sea, en cámara lenta, pero ¿qué crees? Iban divinas con su mascada alrededor de su, para que no se les despeinara su pelito, vestidas impecables, con su bolsita, sus zapatitos y sus bolsas de ir al mandado. Seguro iban a comprar pan, huevitos, leche, juntas, etcétera. Fíjate, hablando de ser cascarrabias, eso también se refleja en tu aspecto. O sea, si tú tienes el ánimo, la disposición y la voluntad de arreglarte cada mañana, aunque no vayas a salir de tu casa más que a la tienda de la esquina, bajar cuatro pisos y volverlos a subir, y esa disposición vive en ti de verte arregladita, de oler bonito. Créeme que también eso se refleja en tu actitud y en tu cómodo. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Ay, con permiso. Es más, a esas personas no faltaba quien les ofreciera, por supuesto, siempre subirle el mandado hasta el cuarto piso donde estaban ellas, para que tardaran lo que sí iban a tardar en subir, Isabel. Pero ellas estaban prodigando desde su aspecto buena onda. Claro, claro. Fíjate, ahí estás tocando otro punto que es interesante. La soledad. La soledad para las personas de la tercera y cuarta edad es durísima, durísima. Entonces, lo que estás diciendo, ellas se acompañaban, ellas se echaban porros la una a la otra seguramente. Chuchita, ya genial, te pusiste tus chapitas, ya nos vamos al súper, y salían maquilladitas, etcétera, ¿no? Y creo que la soledad es de los grandes detonadores de secas carrabias, porque cuando vienes de una familia X, no, X cantidad de miembros, y de repente te empiezas a quedar muy sola, eso es otro motivo que tenemos que reflexionar para ayudar a estas personas de la tercera edad, y no dejarlas tan solas y que estén, porque entonces empiezan a dejarse justamente eso, ya no quieren salir a ningún lado, porque están muy solas, porque no, no tienen quien los acompañe. Creo que la misión, yo me acuerdo cuando yo era chica, que mi abuelo, pues que no era tan mayor. Si yo tenía 15 años, mi abuelo podía haber tenido 70 y algo, que hoy en día una persona de 70 y algo es una persona activa, es una persona... Pero mi mamá decía, vamos por su abuelo para darle la vuelta de abuelito. O sea, pasábamos por mi abuelo y teníamos que ir, mi mamá, seis hijos, que a la papelería, que aquí, que allá, que a comprar no sé qué, que el... Sí, que te acompañen. Y ahí iba el abuelo con nosotros, para arriba y para abajo, el abuelo Manuel. Y así le llamaba a mi mamá, vamos por su abuelo para dar la vuelta de abuelito. Que creo que eso es importante. Y cuidado, si no tienes tú una persona de la tercera edad, y hay gente con un alma bella y maravillosa, que van a los asilos a visitar a las personas, a platicar un ratito con ellas o con ellos, les llevan juegos. De hecho, el gobierno ha implementado... Los fines de semana hay ciertos bailes donde se pueden juntar todos, donde pueden tener actividades. Sí, y del no gobierno también, porque, por ejemplo, no sé por qué alrededor de mi casa, donde vivía antes, había muchísimos casa hogares de personas retiradas, personas de la tercera edad, etcétera, etcétera, ¿no? Que podían vivir ahí. Pero además, ellos te ofrecían el servicio de que había clases de pintura, clases de quién sabe qué, y actividades. Entonces, o sea, que personas que no vivían necesariamente en esa casa podían asistir a reunirse con otros, digamos, contemporáneos, ¿verdad? A jugar qué es lo que viene siendo la canasta, ¿no? O a pintar cositas o a tejer. Entonces, por ejemplo, a mí eso se me vino encima cuando mi mamá... Digo, cuando mi mamá vino, pues se nos vino encima la pandemia, pero yo, por ejemplo, ahora ya que ya está vacunadita la señora, adecuadamente la voy a empezar a buscar actividades a las que ella pueda asistir, ¿no? Con otras amigochas que vaya a tener. Porque sí es importante reírse. Y reírse se refleja en tu rictus, en tu cara, en tu expresión. O sea, ojitos que saben reír a ojitos que nos hablan de tristeza. Y la tristeza, por supuesto, que nuevamente muchas veces viene a disfrazar, disfrazada de enojo. Eso es lo que quería decir. Claro, claro. Fíjate, hay muchas actividades aquí en Ciudad de México, en Guadalajara seguramente también, en Veracruz, que también existe, que se juntan los domingos en ciertas plazas los señores a bailar. El danzón, que era lo que a ellos les gustaba, y entonces bailan y aprenden y le dan clase. O mucha gente, yo ahora que ya estamos empezando a salir, veo en los parques a señores mayeros haciendo su tai chi, su esfuerzo y su situación. Y me parece perfecto porque lo que dices tú, eso te liga con alguien más en que, oye, y ahora vamos a tomar un tecito. Y platican de algo y se ríen. Y ya, ya con eso les cambió el día. Con eso se motivaron para llegar de muy buen humor a donde tuvieran que llegar. Y estar contentos, que creo que es, y son, mira, son detallitos, pero también está en que los que tienen que estar, los hijos, los nietos, empujar a los abuelitos a hacer todas estas actividades. Estoy de acuerdo, pero también creo, Isabel, que mientras una persona, por mayor que sea, que esté en plenitud de facultades, que pueda agarrar un teléfono o pedirle a un sobrino, primo, vecino, me da igual, oye, búscame en internet, ¿qué actividades hay por aquí? O sea, yo creo que también la responsabilidad no es que la suelten, ¿sabes? Y yo diría, por ejemplo, a mí me encantaría que mi mamá me saliera pasado mañana con su maestro de internet, ¿no? Pero buscaron actividades de pintura, a mi mamá siempre le gustó pintar, y según ella dice que habría sido una buena pintora si le hubiera dedicado tiempo a eso, ¿no? Gran actividad, ¿eh? Gran actividad. Entonces, ¿qué tal que mi mamá, a mí me encantaría, y no es que, no es ninguna expectativa, nomás me encantaría que mi mamá, estando en plenitud, que todavía está, pues que tenga ese tipo de ideas, y que vaya tras ellas, ¿me entiendes? Pues te debato, te debato ahí, puedes hacerlo tú, puedes hacerlo. Obvio, lo hago en cinco minutos, pero no me refiero a eso, es que me refiero a que no todas las personas tienen una hija que trabaja en la misma casa donde esa persona está, ¿no? Y de, no, no, oye, mi hijita, te pido un favor, o sea, no, hay gente que a lo mejor está muy solita, y precisamente lo que quiero decir es que quienes estén viviendo solos a lo mejor en su casa, y que tengan idealmente sus alimentos cubiertos, su techo, estén protegidos y todo, pero que no tengan mucha compañía, porque a lo mejor, oye, hay gente que tiene familias muy chiquitas, Isabel, hay gente que tiene familias tan chiquitas que de repente están solos en la vida, y tú y yo conocemos un caso de una mujer, fíjate, hablemos de esta persona, ¿no? Esta persona literalmente está sola en la vida, y tiene cuántos años? 82. Fíjate, 82. ¿Está en plenitud de facultades? Ya no. Ya no tanto. Ya no tanto. Vamos a suponer que sí. Yo para tratar de hacer mi punto, en el que estamos ahorita teniendo esta pequeña divergencia. Te lo pongo con mi tía Sonia. Mi tía Sonia tiene 85 años, creo, 86, ha de haber cumplido por ahí. Es una mujer esa. Oye, quiero tomar clases de pintura, quiero tomar clases de no sé qué, ahora se me antoja. Se sube, vive en España, se sube al tren, se va a visitar a las nietas, y a las bisnietas, a Valencia, ella vive en Madrid. Y no está esperando que la vengan a procurar y que le vengan a organizar el plan. Exactamente. Pero yo creo que son las menos que son como mi tía Sonia. Por eso. Entonces, hay que tener también los chavos, los hijos, los nietos, procurarles y abrirles ese panorama. Oye, abuela, ¿por qué no haces esto que tú, a ti que te gustaba tanto pintar? ¿Por qué no te buscas tú las parias de pintura? Qué cool. 100%. Oye, le das la idea. Exactamente. En caso de existir el nietismo, yo, por ejemplo, ya bailé, ¿me entiendes? Entonces, yo, o sea, creo que me estoy reflejando en este futuro. Recordar, porque es un vestido, si modelo, Gloria, porque lo haces muy bien. Yo te lo voy a recordar. Oye, entonces, no, pero ve, Isabel, esta señora que, de la que originalmente te proponía hablar, ¿no? Es una persona que tuvo una vida padre, ¿no? Eligió no tener, este, descendencia. Su familia vive en otro, vivió en otro país y quizá era una familia muy pequeña y ella hoy a sus 82 años está sola, pero está enojada. Completamente sola y enojada. Sí. Ahí está. Entonces, elaboremos sobre este otro caso contrario a tu tía Sonia. Ella está muy enojada, está empezando a tener, que esa es otra, cuando ya tienes un poco de demencia, entonces se empieza a desesperar, pero el problema también es que a veces no se dejan ayudar. Oye, vamos a hacer, no quiero, oye, tampoco quiero. Entonces, a ella sí le diríamos cascarrabias. Ella es un perfecto caso de cascarrabias, perfecto caso. Y mira que tiene su, su, este, su dinerito que le entra ya de su retiro y de lo que tú quieras. Fue una mujer que trabajó, por lo cual tiene sus ahorros, pero, pero sí está muy enojada con lo que está viviendo ahorita y no le late y no está contenta y todos los, todos los de su alrededor quieren salir huyendo. Ahí está la cosa, ¿me entiendes? Entonces, ella sí, sí, sí ha permitido que, que, que esta queja y esta rabia y esta impotencia y esta pérdidas, este, innumerables, porque ya hasta a esas alturas de la vida has perdido muchísima gente querida, se ha ido tu trabajo, se ha ido tu, este, productividad, se han ido una serie de cosas y por supuesto que si lo tomas de esa manera, en lugar de voltear este pensamiento a decir, mira cuánto he hecho en la vida, mira cuánto amor viví, mira cuánta gente conocí, hoy me encuentro en esa circunstancia, ya llegará el momento que yo me, me vaya de aquí, pero pues no la voy a pasar mal y de verdad, mucho menos, quiero que la pase mal, quien me está tendiendo una mano, a quien le deberías tener, o a quien idealmente le deberías de demostrar una enorme gratitud, porque si no tienes nadie que te cuide en tu edad ochentera, este, si alguien viene a tenderte la mano y a cuidarte, ¿sabes qué? Gracias de corazón. Sí señor, y esa es otra, hay que trabajar las amistades, hay que trabajar a los amigos, porque al final del trayecto, quienes van a estar contigo, independientemente de tu familia, van a ser tus amigos, ¿qué ha pasado con esta mujer? Que no, ya no procuró demasiado a su gente, entonces, lo que son las amigas, pues sí están, pero no están, ya me explicó, o sea, y creo que es bien importante el, el, eso, el tener ese trabajo todos los días, de cultivar, no estoy diciendo 15 amigas, aunque tengas dos amigas o tres, ahí está, volvemos a las viejitas, que eran hermanas, pero al final del día, pues bueno, se hacían su compañía, también hay gente que, que son, vuelvo a la tía Sonia, tiene muchos amigos, por lo cual nunca está sola, si no está con uno, está con el otro, si no está con un hijo, está con otro, en fin, yo creo que es bien importante comentarlo, crean círculos de amistad, de compañía, o sea, mi mamá, estará viviendo en Guadalajara, pero todos los días, habla con sus amigotras de México, y chismean a gusto, y se están preguntando, cómo estás, o sea, tienen un círculo de amor, y de amistad, importante, luego fíjate, hace rato, hace rato que estabas tú hablando, de los nietos, o de quienes vienen a ayudar, o acompañar, a los viejitos, o las viejitas, que están solitos, fíjate que, una de las cosas, que también es bien importante, es, sí tenderles una mano, pero no, no siendo condescendiente, sino, sino, no asumiendo que por su edad, ya carecen de esto, o de aquello, o no saben esto, o aquello, dándoles como, como su lugar, como personas, de sabiduría, con personas, con experiencia, de personas, que han recorrido un montón, y tendrían mucho que compartirnos, entonces, si, si también nosotros dejamos de verlos, con esos ojos, quizá ellos se sientan más amados, y más respetados, lo cual es importantísimo, ¿no? De esos también se ganan con la edad. Claro, fíjate, pues en varias tribus, y localidades de aquí, de México, que todavía siguen siendo, muy, muy cerrados, de su comunidad, y de demás, el anciano, es, la persona de mayor respeto, o sea, la jerarquía es, el anciano es el Juan Camanay, lo cual es correcto, lo que estás diciendo es real, nada más padre, que yo perdí a mis abuelos, desde muy pequeña, pero tuve tíos, muy cercanos, a los cuales, de verdad, te sentabas a hablar con ellos, y como decía yo, escupen oro, de veras, siéntate a platicar con ellos, a que te cuenten sus historias, y sus, yo como gozaba con mi suegro, que me contara, de la segunda, de la guerra civil española, y que me contara, de cómo se no sé qué, y él trabajaba en una mina, y cómo era trabajar en una mina, a principios del siglo XIX, en fin, entonces creo que, eso a ellos les da, aparte de que les da, una emoción enorme, el poder compartir, sus experiencias, y sus cosas, a uno, pues le da cultura, le da historia, le da aprendizaje, le da, el saber de otros momentos de vida, y de otros momentos de, de historia, entonces creo que sí, es bien importante, lo que estás diciendo, darles ese lugar, en vez de relegarlos, no hay nada más bonito, que sentarte a hablar, con una persona, de la tercera o cuarta edad, con una historia maravillosa, y que te cuenten, de cuando eran chiquitos, y iban aquí, y iban allá, y esto y lo otro, me parece, a mí me parece, porque además, claro, en general, además, este, su memoria, de largo plazo, o sea, está ahí, y además, pues ya está adornada, de todos, un tema que quiero que hagamos, Isabel, es el tema este de, sucedió o lo soñé, porque luego, hoy tuve una discusión, con mi mamá, sobre eso, que luego, luego lo vamos a abordar, en el tema, que me encantó, hoy me aseguraba, algo, le decía, mamá, no, esto no pasó así, no cuando tú crees que sucedió, en fin, bueno, y este, hay que, hay que traer alegría a nuestra vida, dicen mis maestras de coaching, que, que ser felices, es una responsabilidad, que tenemos todos, y efectivamente, somos responsables, solamente nosotros, de nuestra propia vida, e incluso, de cómo vivimos, ante las mismísimas adversidades, sé que hemos puesto casos aquí, de personas, que tienen, pues, un seguro del retiro, o tienen, algo que las protege, un techo, familia, y habrá quien nos escucha acá, que diga, híjole, es que, yo conozco personas, desprotegidas, sin un peso, que tienen que salir a trabajar, y cosas así, pues, terribles, no, pero, de todas maneras, en todos los casos, el mejor ejercicio que hay, es buscar alegría para nuestra vida, sobre todo, si hay adversidades, me voy a referir ahora, a mi amiga Marta Sosa, que es productora de cine, produjo un documental, Isabel, que se llama, La Plaza de la Esperanza, y habla acerca de, unas mujeres, de más de 80 años, que han ejercido la prostitución, en la merced, en el mercado, en la merced, de la Ciudad de México, en el centro, y como hasta la fecha, siguen ejerciéndolo, pero, ya, digamos, que en un plan, en donde le han, conferido a esa actividad, que primero que todo, les dio de comer, con ella, trabajando en eso, han sacado adelante a sus hijos, les han dado de comer, o sea, como quieras, pero ellas han salido adelante, ¿no?, con ese oficio, o profesión, o como lo quieras llamar, actividad, y, hoy, a sus 80 y tantos años, eligen ser mujeres felices, en lugar de reclamarle a la vida, como les puso, el panorama, entonces, sí tiene que ver, la voluntad, ante las adversidades, que te puedan haber, ante, ante todos los, las pérdidas, y todo lo que te pueda haber pasado, en tu vida, sí tiene que ver, para elegir, ser feliz, y no ser, un viejito, o una viejita cascarrabias. Fíjate que, ya para cerrar, si me permites, justamente, escuché una entrevista, que le hicieron a Luis de Llano, de un libro, que acaba de sacar, en una parte, que leyó, del libro, me gustó muchísimo, y sabiendo que íbamos a tratar, este tema hoy, me lo robé, que dice, que él, frente a su casa, veía a este señor, que salía todos los días, él sale con su, él salía a hablar, y a platicar, con nadie, y dice, salía como, como quien sale, a pasear su perro, él salía, a pasear, con todo y correa, a su soledad, pero no por ello, dejó de ser un hombre feliz, se sentaba en la banca, hablaba con no sé quién, y hablaba con aquello, y buscó, la forma, de ser feliz, me pareció, haciéndose su propia compañía, me dieron muchísimas ganas, de llorar, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, te pido que te eches el chiste, que tenemos aquí, preparados para este evento, ¿cuál vas a querer? El chiste número dos, ¡ay, no! Muy bien, eso es muy bueno, está este viejillo, este ancianito, que se levanta a la medianoche, con un esfuerzo horrible, hacer pipí, y muy enojado, le dice a su pilín, te odio, cuando tú tienes ganas, yo sí me levanto, pospónganse de acuerdo, oye mi amor, pues te mando besos, gracias a la gente, que nos escuchó, gracias a todos sus comentarios, que nos dan, los leemos todos, muchas gracias, de verdad, compartan, y bueno, Gloria Angélica, la dejé de con ojito a Remy, es que es muy bonito, ya pasó, ya pasó, lo que contó Luis es precioso, y me pareció, de una forma tan bonita, como lo, como lo aterrizó, besitos a todos, adiós Gloria Angélica, escríbanos, gracias, adiós, ¡Mua!